Siento. Subirás. ¿Qué? Voy a leer lo que está ahí en pantalla, por favor. A ver. Sí, aunque suena imposible, con el viento explotando de atrás y el aeropuerto es perpendicular al viento, el volante aceleró la velocidad del viento en el aeropuerto. Es la diferencia entre el aeropuerto de avión y la velocidad del viento. Una vez que el volante llegue al mismo velocidad que el viento, es imposible ir más rápido. ¿Dónde está esto? Es imposible ir más rápido. Vale. Ahora te encuentro algo a ti y te pido que lo leas tú, ¿vale? Ok. No. ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? ¿Sí o no? Mira qué puto que eres. ¿Qué puto? No puedo decir que sí. Trato hecho. Vale, comparto esto. Ok. Lo leo yo porque eres puto. ¿Cómo va a sailboa más rápido que el viento? ¿Cómo va a sailboa más rápido que el viento? ¿Cómo va a sailboa más rápido que el viento? ¿Cómo va a sailboa más rápido que el viento? Puto. Es exactamente el website que yo leí. Exactamente el mismo Calladita No, 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 no